¡Fanaticada hípica, bienvenidos al resumen de las carreras de hoy jueves 17 de mayo aquí en Goldstream Park! Todas las carreras fuera de la grama menos la primera del programa, disfrútenlo por la señal de Goldstream Park en español. No se pierdan este viernes 18 y sábado 19 de mayo el Black Eye Susan y el Prickness Stage a través de nuestra señal de Goldstream Park en español en vivo desde Maryland en el hipódromo de Pinlico. Si no puedes disfrutar de las carreras en Goldstream Park, disfrútalas apostando desde tu casa con ExpressBet.com, el sitio oficial de apuestas de Goldstream Park. Suscríbete hoy y obtén un bono de hasta 500 dólares. Ingresa a ExpressBet.com slash apuestas para más información. Ya a la recta final de Goldstream Park, Arquitectural en punta, insiste por la parte central, el número 2, Wildcancein y Freya Liberty. Está tercero, Arquitectural con Carlos Montalvo. Está duro y trata de ganar de punta a punta bajo un torrencial aguacero. Domina Arquitectural, Freya Liberty la atropella por fuera, pero tarde de punta a punta. Ganó el 4, Arquitectural. El segundo, Freya Liberty. Tercero, Wildcancein. Cuarto para Coperville. El quinto, Moncoliapari. Último para Salty. King the Dog, número 6. Ahora mucho es Miss Misha por la parte central. Este viene duro en 45-1. Heavens Pulpy está en punta. Miss Misha se sigue acercando. Está a cuatro cuerpos, pero viene durísimo por fuera. Miss Misha inmensa por la parte central de la cancha. Le agrada el agua a esta yegua. Le va a ganar Galopando con Y. Juárez. Y se coloca como líder de la estadística. Galopando va a ganar el 4. Miss Misha. Ganó Miss Misha número 4. Segundo, High Candy. Tercero, Heavens Pulpy. Cuarto, bastante lejos. El 13, Maribot. Junto al 5, Ukelele. Después, Yo Soy Lucky. Último para Gracias a Dios, caminando y sin estribo. El parcial para los 1.200 metros. Miss Misha en punta. Insiste Katiz Clau. Y allá viene Maiko sin Marta por la parte interior de la cancha. A buscarla. Pasó a la punta. Katiz Clau. Maiko sin Marta. Se lanza en firme por dentro. Dominando Katiz Clau. Maiko sin Marta. Está a un cuerpo y trata de buscarla. Maiko sin Marta. Inmensa por dentro con Miguel Vázquez. Empatando la estadística. Ganó Maiko sin Marta. Número 1. Segundo, Katiz Clau. Tercero, Coton Toya. Cuarto, Millat. Último para Wild Hargar. Gran carrera del panameño Miguel Vázquez. Jess Darling. Insiste Golden Canteros por fuera. Dominando Jess Darling. Insiste Golden Canteros. Ingresan ya a la recta de Ghost Reapar. Jess Darling. Empieza a sacar ventaja. Insiste Golden Canteros. Y Launch Break se lanza por la parte central de la cancha contra el puntero. Launch Break contra el puntero Jess Darling. Y Golden Canteros también tercero en la pelea. Launch Break de viaje. Ha pasado a liquidar la competencia. Ganó el Ceylon Bridge. Segundo para Jess Darling. Tercero, Golden Canteros. Cuarto para Jersey Street. Quinto ha peleado allí. Uncle Tibón junto a Big City Heart. Último para Siders Companion. El 9 por la parte central de la cancha. No Proctone trata de buscar la punta y lo hace Little Toe. Se lanza ahora por la parte interior de la cancha. Pasó a la punta. El número 9, No Proctone. Insiste Little Toe. Desde el fondo trata de mejorar por el centro. Dynamic Dancer está en punta. Luca Parici con No Proctone. El pupilo de Leo Gabriel. Little Toe se lanza en firme. Por fuera, Little Toe. Un cuerpo inmenso. Por fuera lo liquidó. En raya, Little Toe. Número 5. Segundo, No Proctone. Tercero para Sensacional Sun. Cuarto, Dynamic Dancer. Gran carrera para Raylu Gutiérrez. Freeman Street. ...por dentro. Will West contra el puntero. Se defiende el 1 Frenchman Street cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Street Park. Will West por la parte interior de la cancha con Jaramillo. Está tomando el mando de la prueba. Insiste Freeman Street por la parte exterior de la cancha. Will West por dentro con la izquierda de Jaramillo. Por fuera Freeman Street con Nick Juárez. Pero por dentro, Will West con Emisale Jaramillo. Tuvo victoria. Segundo, Freeman Street. Tercero para Saramazota. Conti. Cuarto, Vision of You. Quinto para Particularity. Final de Ghost Street Park. Insiste Jaime Schiff desde el segundo, pero trae cinco cuerpos. City Edition se acerca por dentro. Trayviboy está adelante. Parece no atropellar más nadie. Trayviboy se escapa. El pupilo de David Fowles con Edgar Sayas y no puede perder. Hoy no se paró. Galopando. El número ocho, Trayviboy. Le metió a la recta este número ocho, Trayviboy. Segundo para City Edition. Tercero, Jaime G. Cuarto, K-Marco Dry. Quinto para Kofi Boss. Último para el ejemplar Canaris. Número dos. Trimpar, lo que al gira ahora está desplazando. Mayweather se resiste y Greyview se lanza por la parte central de la cancha. Greyview, el tordillo contra los punteros. Greyview, inmenso por la parte central de la cancha con el venezolano. Sammy Camacho está liquidando la octava competencia y no puede perder. Ganó el tordillo Greyview número 12. Segundo, lo que al giró. Tercero en pasada final, Bingo Kittin. Cuarto, My Warrior último caminando. Este no corre fango. Adonis Creed. 69-4, los 1.200. Fondistay en punta. Pero tendrá que contener el avance de Manolete, que a unos siete cuerpos trate de buscarlo, pero parece estar lejos. Fondistay está en punta. Manolete se sigue acercando, pero está a seis cuerpos. ¿Y qué va? Les va a ganar galopando el pupilo de Michael Ehrman. Con Edgar Sayas no puede perder. Victoria número 30 para el puertorriqueño. Fondistay. Segundo, Manolete. Tercero, Bedford Cove. Más atrás, Moton Man. Junto al ejemplar Chetimen. Dash of Dudley. Último para Nonis Boy. Número 2. El de Ghost Trimpar domina Big Boy Bruno. Overlimi parece ser su enemigo. Por la parte interna de la cancha se lanzó adentro Miguel Vázquez. Dominando el ejemplar Big Boy Bruno. Overlimi está a dos cuerpos, pero empieza a sacar ventaja. Big Boy Bruno con Edgar Sayas. Y no puede perder. Tercera victoria para el puertorriqueño en la tarde de hoy. Fácilmente, el pupilo de Peter Walder les metió la recta, Vivo y Bruno. Segundo, Overlimi. Tercero, Good and Proper. Cuarto, Martini Kid. Quinto, para Keida Skatberg. Y recuerden mañana, viernes 18 de mayo, en Simultáneo, Pílico y Ghost Trimpar en Español, con 25 carreras al Black Eye Susan a través de Ghost Trimpar. En Español.